Paparazzi por aquí, paparazzi por allá A mí me asusta ¿Por el tamaño? No, digo, por si me cae mal a la estona No, es como todo, despacito y con amores Le entra todo Se parece a Riverito, Río ¿No? Riverito, Riverito Yo te digo, dos... Dos... Dos catorce Yo me la como sin pensarlo dos veces Los piambres son barros Vengo a levantar el pedito Cuatro, el cuarenta y cuatro de la cabeza ¿Puede ser tres? No, no, el pedido de Salame Ah, también levanta guinela acá en el canal Con el muchacho de Leóncio ¿Ah, también? Le descontamos de sueldo Y va también por los frigoríficos Río Y ahí también levanta Impresionante, ¿sabés que está limpio el frigorífico? Tiene el piso tan blanco que los chicos me dirán a la escuela Van ahí y escriben en el piso No me digan Y después se lleva la bandosa a la casa Impresionante Por la pulcritud Claro, claro ¿Por qué va a ser? ¿Veó el partido de ayer, don Río Mal? ¿De cuál? Boca-River, River-Boca El clásico No, qué clásico Es un desacuesto, es un clásico Claro La longaniza, la mortadela Los jamones Jamones crudos, jamones cocidos Además, yo era el único en la Argentina que sabía que iban a salir Solacero Estaban en el plato entero ¿Qué entero sabías? Estaban entongados, yo lo sabía No, grave denuncia Estaban entongados por discreto Después te agarra Diego Maradona y te insulta Pero ese fue el primero que transó ¡No me digas! 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 ¿Por qué? Sí, porque viene el estado del figurífico de... Riospa Ahí está Y arreglaron que si ganaba uno se llevaban a todos los salames Ah Y si ganaba el otro también Entonces empataron y dividieron Ah, mira De todos modos en la cancha había calafiambre ¿Sabes cómo le dicen a Racing para Luisito? A Racing le dicen Televisor Trucho ¿Televisor Trucho? ¿Por qué? Porque no hay técnico que lo pueda arreglar No, no, porque con Brindisi Y a Boca le dicen Destornillador de Taiwán No se meta con Boca, ¿eh? ¿Por qué? No, pero no Mirá que tenemos una paliza como a Jordán No, no digas eso, ¿eh? Destornillador ¿Sabes? Porque le pegamos o comían otros figuríficos Destornillador de Taiwán Le dicen Destornillador de Taiwán ¿Por qué? En cualquier momento pierdo la punta Te venden cualquier porquería Y a Boca, ¿sabes cómo? Arriba le dicen Lady Di ¿Por qué Lady Di? Cuando no está el príncipe No, 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 no Bueno, no, no, no Le llevo entonces a su casa real A vos viva también Sí, también, picado fino, por favor Picado fino Ah, y tengo que llevar un pedido a Mariana Neni Que se muere por la mortadela